¿Qué es el cuerpo de la ciudad de Posadas? Sí, el trabajo investigativo comenzó desde el día en que se radicó la denuncia por la desaparición de la señora. Por último, el trabajo también, el agradecimiento por parte de la Intendencia de Presión de Franco. Sí, ellos estuvieron desde un principio interesados en el tema, dado que se trata de una ciudadana de nacionalidad paraguaya. Desde un principio estuvimos en constante contacto con ellos, donde se les informaban las cuestiones a medida que iban surgiendo las novedades, en lo que hace a la investigación, a la identificación del cuerpo, desde el momento que fue hallado esta persona, que en principio era considerado DNN hasta el momento en que es reconocido.